Yo les cuento ahora que el colegio médico cuestionó la construcción de estacionamientos en el edificio Costanera Center. Esto va a generar la reducción de atenciones y afectará la capacidad del hospital metropolitano. Los funcionarios temen por sus puestos de trabajo. Paloma Ávila nos cuenta los detalles. Paloma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Claro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En polémica causó cierto el inicio del plan de obras de mitigación en vial por parte de Senco Sud en el edificio del Costanera Center, ubicado en la calzada frente al hospital metropolitano. Un plan trazado hace 12 años que contempla, entre otras cosas, intervenir excesos, la construcción de estacionamientos subterráneos y la salida de vehículos desde el Costanera Center hasta Holanda. Es por esta misma razón que el hospital metropolitano se verá obligado a reducir en más de la mitad su capacidad de atención a pacientes. Esto significa que de 240 camas, ahora solamente habrá disponible 107. Y en el caso de las camas críticas, la disminución será de cerca de un 80%, pasando de 122 camas a solo 24. Rechazo causó entonces el inicio de esta construcción en frente al hospital metropolitano por parte del Colegio Médico. Es por eso que su presidenta, Iske Asiches, llegó hasta ahí junto a la representante de la Mesa de Salud de la CUT y junto a la vicepresidenta de Fena Prus. Y además, en compañía de los funcionarios del hospital para manifestar su inconformidad con respecto a estas obras, ya que dicen que no es el momento porque la pandemia todavía no ha acabado. Y recordemos que el hospital metropolitano, que funciona hace un año y cuatro meses, ha servido para descongestionar de pacientes COVID el resto de la red, para que de esta forma el resto de los hospitales pueda atender otro tipo de patologías. Escuchemos las palabras de la presidenta del Colegio Médico, Iske Asiches. Queremos hacer un llamado en este punto de prensa a la sociedad en general y particularmente a las autoridades y a los empresarios que están detrás de estos proyectos. Por favor, sentido común. Por favor, prioridades. Una ola que nos ha golpeado tan duramente. Tenemos más de 47.000 fallecidos. Tenemos que hacernos cargo de todos los pacientes que todavía no han podido ser atendidos por sus otras patologías. Recordemos que estos pacientes van a ser mayoritariamente respiratorios, la polución. Hemos conocido el impacto de hongos y otras patologías que vienen asociadas. Claro, lo que mencionaba la presidenta del Colegio Médico es que hay que dar prioridad a atender a quienes necesitan atender esas ciertas patologías que estaba entonces destinado a hacer en este hospital. También durante la mañana estuvieron los funcionarios quienes hicieron una pequeña manifestación en el frontis del hospital metropolitano con algunos carteles porque ellos dicen que por su parte, claro, les incomoda toda esta construcción, pero además les provoca inseguridad laboral ya que dicen que como van a disminuir las camas, seguramente también podrían disminuir la cantidad de funcionarios necesarios y eso es lo que les preocupa. Vamos ahora a pasar a escuchar parte de algunas de las declaraciones que nuestros compañeros pudieron recopilar durante la mañana y también de Ana María Bustamante, vicepresidenta de FEMPRUS, quien dice que el gobierno tiene una actitud irresponsable al tomar esta decisión, al permitir el inicio de este plan de obras viales en ese lugar cuando todavía queda pandemia. Escuchemos. También manifestamos nuestra molestia, nuestra inquietud, nuestra preocupación por estas conductas tan contradictorias con lo que a través de redes sociales estamos viendo. Un gobierno que está invitando a una parada militar para homenajear a los profesionales y a los equipos de salud versus una conducta homicida como la que está cometiendo en este minuto. Estar reduciendo las camas, estar despidiendo personal de salud. ¿Cómo es posible un gobierno irresponsable que quiere terminar un gobierno que de verdad ha hecho todo mal? Comenzaron a cerrar unidades y empezaron los despidos del personal. Sabiendo la importancia que es tener en una pandemia una cantidad de camas importante como la que aporta este hospital, o sea, uno dice, ¿cómo va a pesar más un centro comercial que un centro de salud? Si tú ves que los otros servicios están despidiendo gente, ¿qué tranquilidad vas a tener? Han echado a todos nuestros colegas, ya enfermeros, TENS, médicos, por el hecho de que van a construir. Está la gran disputa de que se prefiera algo comercial que algo proteger a nuestros pacientes. El hospital, por su parte, dice que va a implementar a la brevedad medidas locales de mitigación, como por ejemplo el sellado de ventanas, la reducción de números de pacientes para así disminuir el riesgo de infección durante la obra que comenzó entonces el último día de agosto y que se va a extender por los próximos cinco meses, terminando según lo que se tiene programado los primeros meses del año 2022. El Servicio de Salud Metropolitano Occidente, de quien depende el hospital metropolitano, emitió un comunicado diciendo que están trabajando con la constructora para poder compatibilizar como sea necesario tanto la obra como la atención de los pacientes y que esto no se vea afectado. Dicen además que no van a haber despidos y que de ser necesario van a habilitar todas las unidades críticas para poder así entonces atender a todos los pacientes como lo estaban haciendo hasta ahora. Desde el Ministerio de Transporte señalaron que si bien ellos dan permisos en la calle, no autorizan el cierre parcial del hospital. Escuchemos las declaraciones del Ministerio. Esa intervención estuvo en un momento aprobada y fue incorporada al permiso de edificación, permiso de edificación que forma parte de los antecedentes que tiene la municipalidad para dar la aprobación de las obras respectivas. Con posterioridad, ahora a principios de julio, se solicitó por parte de la empresa constructora la aprobación del plan de desvíos que aprueba esta Secretaría Regional, en virtud de la cual se coordinaron con todas las entidades, incluso con la municipalidad respectiva y también con los otros entes públicos. De parte de Sencosud también emitieron un comunicado diciendo que están obligados a iniciar ciertas obras de mitigación viales en calle Holanda, entre Nueva Providencia y Vitacura, obras que no involucran construcción de estacionamientos, sino que están destinadas a aminorar la congestión vehicular del sector. Las que son exigidas por el estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano y respecto a las cuales se ha comprometido su ejecución en un plazo determinado. Dicen que de no hacerlo, entonces estarían incumpliendo con lo que ellos habían comprometido anteriormente. Estaremos atentos entonces al resto de las declaraciones a ver también cómo se desarrolla este tema. Bien, Paloma, muchas gracias.